¡Bien! Trabajando con cada uno de ustedes, con todos y cada uno de los habitantes de La Bomba para seguir transformando esta bonita comunidad. Quiero agradecerle a un gran amigo su invitación, pero sobre todo agradecerle esa gran visión que ha tenido y como le he dicho en varios lugares, cuando se une una gran visión con un gran amor, da como resultado grandes obras y sobre todo da como resultado la transformación de Tihuatlán. A quien nos ha enseñado el camino de la transformación y sobre todo también nos ha enseñado el camino de la unidad, que es lo que nos ha hecho verdaderamente fuertes. A nuestro amigo, nuestro presidente municipal, Goyo, gracias por todo ese respaldo, todo lo que se ha hecho en Tihuatlán. Agradecerle a nuestra jefa de sector, que también ya comúnmente la estamos saludando, a nuestra supervisora, de igual manera, a nuestro síndico, las regidoras, que han hecho un gran trabajo en esta administración, a un gran amigo, parte importante de este gran proyecto, pero sobre todo, este proyecto se caracterizó por ser un proyecto de amistad, a nuestro amigo, el ingeniero Cheque. Gracias Cheque por todo el trabajo. Agradecerle también a un compañero de trabajo. Yo más o menos por el año 2000 lo conocí, yo era más chavo, él era ya un gran profesionista y también se le aprendió en la forma de apoyar cómo dirigir un municipio. Era síndico en ese entonces y hoy en día es un gran amigo, el ingeniero Cheque Ruiz Valencia. Gracias Inge por todo el apoyo. Agradecerle también a otro gran amigo, muy trabajador, que con cargo y sin cargo siempre está al pendiente de la bomba y es un gran amigo de todos. A nuestro amigo Arturo. Gracias por todo el trabajo Arturo. Me gustaría nombrar a todas las amigas que nos han apoyado, pero quiero nombrar a una amiga que, aunque no crea nuestro presidente municipal, con la señora que tiene los cinco niños, ella ya nos ganó. Doña Lupita tiene ocho, pero aquí está Doña Lupita, gracias por todo el trabajo. Gracias por todo el apoyo. ¿También va a querer televisión? Ah, bueno. Una pantalla grande esa. No, muchas gracias. Créanme que me siento muy contento, muy orgulloso de venir a saludarlos y en esta ocasión venir como presidente electo acompañando a nuestro gran amigo, el presidente Goyo. Es un gran honor. Y el próximo año será mucho más satisfactorio venir a inaugurar una obra con ustedes. También nos estaremos invitando a todos para seguir transformando las calles, las escuelas de nuestra comunidad de la bomba y sobre todo seguir trabajando en beneficio de quien siempre dijimos que es nuestro motor. Nuestros niños y jóvenes que son el gran motor de este gran proyecto, para ellos vamos a seguir transformando Tihuatlán para que tengan un mejor porvenir. Pues muchas gracias, como siempre les digo estoy para servirles y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.